¿Qué es la Secretaría de Estado de Turismo? Buenas tardes a todos. Alcalde de Benidorm, directora general de la METIC, amigos y amigos. Es un honor para mí, como Secretaría de Estado de Turismo, clausurar esta primera edición del Digital Tourist. Un encuentro profesional que, a mi juicio, es muy interesante, imprescindible, diría yo, para debatir sobre el futuro y el presente de nuestros destinos turísticos en esta era digital complicada. Me gustaría felicitar a la METIC por esta iniciativa. Como saben, los destinos necesitan ser inteligentes cada vez más y aplicar de manera sabia la tecnología para responder las necesidades del destino y de los clientes en tiempo real. Por ello, estoy segura de que esta cita habrá sido productiva y seguro de que habéis llegado a conclusiones, a ideas, a soluciones que podrán ayudar a nuestros destinos. También, enhorabuena por haber elegido a Benidorm. Yo creo que es una gran elección, el primer destino turístico inteligente certificado del mundo, ¿no?, para este primer congreso. España es un país turístico. España es un país turístico. No tengo ninguna duda de que todos los que estáis aquí lo tenéis muy claro y lo sabéis. Es un país turístico líder. Somos los segundos en el ranking mundial en número de turistas y a mí me gusta más señalar que en gasto. Y también en modelo de gestión. Somos un referente mundial para muchos países por así como vamos haciendo, como vamos gestionando. Esta industria difícil. Y queremos seguir siendo esta referencia. Queremos seguir siendo pioneros en el mundo, en esta industria tan importante para nosotros. Y por ello es muy importante y necesario en este entorno cambiante dominado por la economía digital, con un turista muy exigente, informado, conectado, apostar por la innovación. Por la innovación y para transformar de manera inteligente y sostenible nuestro modelo turístico. Aprovechar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial, el big data, el blockchain, la realidad virtual, entre otros y entre otros muchos avances tecnológicos, para mejorar e incrementar la satisfacción de nuestros clientes. En este sentido, el gobierno del Estado ha apostado por los destinos turísticos inteligentes, un modelo de éxito a nivel nacional y también a nivel internacional, ya que organismos como la OMT, la OCDE y la Comisión Española o el Banco Interamericano de Desarrollo lo están incluyendo en sus líneas estratégicas. El modelo turístico inteligente busca un mayor control del turismo, una gestión más eficiente y sostenible y un incremento de su rentabilidad y competitividad también en el conjunto de la economía. Se trata, en definitiva, de mejorar nuestro posicionamiento como destino turístico, garantizando el desarrollo sostenible de nuestro territorio, accesible para todos y donde se garantice la integración del visitante y el turista. La semana pasada constituimos la red de destinos turísticos inteligentes, donde ya se han adherido 67 destinos de todas las comunidades autónomas. Se pone así en el punto de mira, en el foco a las ciudades, a los pueblos, que hasta ahora, turísticamente hablando, a lo mejor habían estado un poco olvidados. Y es donde se concentra esta actividad turística, por supuesto, en este territorio, en los pueblos, en las ciudades, tan importantes y que transforma nuestra economía y nuestra forma de ser en muchos casos. La red de destinos turísticos inteligentes es el primer paso en la transformación digital de un destino como España. Estrategia que está totalmente vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, especialmente con los aspectos relacionados con el impulso de un turismo sostenible que cree puestos de trabajo de calidad y promueva la cultura local, así como el uso eficiente de los recursos que redundarán en unos mejores resultados económicos, sociales y ambientales. El destino turístico inteligente genera beneficios positivos en todos los sectores. El turismo es un sector transversal, no nos vamos a cansar de decirlo porque es así. Y por esto tiene un efecto dominó en muchos ambientes, en muchos ámbitos, como la movilidad, la sanidad, la seguridad o la cultura, que se verán beneficiados en todo este desarrollo. Asimismo, se está desarrollando un sistema de inteligencia turística en el Gobierno del Estado, en la Secretaría de Estado de Turismo, que constituye una pieza importantísima dentro del proyecto de destinos turísticos inteligentes, ya que permite el análisis de distintas fuentes de datos seleccionadas en función de las necesidades del destino, capaz de recoger, procesar y analizar la información, transformándola en conocimiento, conocimiento necesario para la gestión del turismo. Especial relevancia, quiero mencionar, tienen las pymes, porque sin la implicación de las pymes no habrá esta transformación digital necesaria y por la cual apostamos del Gobierno del Estado. En definitiva, se trata de convertir los datos en conocimiento e información, para que los destinos puedan anticiparse a las necesidades de los turistas, pero también para tomar decisiones que permitan aumentar la capacidad productiva, impulsar la competitividad y evaluar el retorno de acciones de fomento de la actividad turística. Y, por supuesto, también tiene que servir para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes. En estas, voy a declarar ya clausurada esta jornada, que me consta, por lo que me han comentado, que ha sido productiva. Espero que no sea la última y que en una próxima ocasión ya nos veamos con nuevos retos, nuevas acciones para analizar y, por supuesto, con éxito. Muchas gracias y hasta pronto.